Nunca había probado un plato así, realmente hay que atreverse a hacer nuevas recetas. Una locura, yo probé ese madurito. Todo sabe increíble, Robert Grill es un loco en la cocina. De lujo de snackeros Pepsi con Robert Grill, imagínense recibir un masterclass de él. Decidimos reinventar las reglas de la comida, así que invitamos a uno de los tiktokers más famosos de Latinoamérica para desafiar los sabores en la cocina. Cada receta más rebelde que la anterior. Texturas que parecen de otro planeta, un fuego que no obedece ninguna regla. Lo combinamos todo con un solo propósito, explotar el paladar de cada snackero Pepsi, personajes casi tan atrevidos como nosotros. El resultado, una mezcla de sabores que bautizó a los primeros snackeros de Ecuador y que, por supuesto, les recordó que lo mejor es acompañar cada plato con el sabor de una Pepsi helada. Luego de haberle dicho sí a tus propias reglas, es imposible no sentir la ansiedad de experimentar con la comida. Hoy lanzamos una nueva experiencia. Si tú quieres escribir la tuya, basta con poner una Pepsi en la mesa y dejar que los sabores fluyan hasta convertirte en un snackero Pepsi. Sí, con Pepsi.